esta característica que te mostraré a continuación se me hace una de las más interesantes y de las que pocos o nadie habla ese poder conservar la proporción de los efectos de capa lo que te diré a continuación si eres principiante te dejará mudo porque seguramente no lo entenderás es normal no te preocupes al final haré un ejemplo y te quedará claro a menudo encontrarás en internet tutoriales sobre cómo crear efectos de texto por ejemplo un efecto metálico que las letras se vean como si fuera aluminio o cualquier otro tipo de metal voy a suponer que el autor te dice que crees un nuevo documento de 800 por 600 píxeles luego debes agregar un texto con fuente arial de un tamaño de 80 puntos y agregar una frase o una palabra digamos aluminio después aplicarás algunos efectos de capa como sombra paralela el autor te dice que la distancia de la sombra será de unos 20 píxeles después agrega más efectos como un degradado un tamaño de 5 píxeles de trazo etcétera y muchos de esos efectos usarán valores constantes en píxeles nunca van a cambiar esto último es lo más importante de lo que estoy mencionando si alguna vez has intentado seguir un tutorial de ese tipo te darás cuenta que el autor siempre tiene que decir el tamaño exacto que debe tener el texto tienes idea de por qué debe ser así la respuesta es que si tú haces el efecto usando un tamaño diferente el resultado final no será el mismo tendrás un efecto con una apariencia distinta a la que te mostró el autor esto es debido a que usas valores constantes para los efectos en este ejemplo yo mencioné 20 píxeles de distancia de una sombra paralela así que sin importar qué tamaño tenga el texto que tiene dicha sombra siempre la sombra estará a una distancia de 20 píxeles lo que significa que si creas un texto muy pequeño la sombra se verá muy alejada de él pero si el texto es muy grande la sombra parecerá que está ligeramente lejos esto obviamente es un efecto visual porque la distancia de la sombra seguirá siendo la misma para ambos textos 20 píxeles bueno después de esta introducción y de la que probablemente te dejé mudo como dije en un principio ahora te voy a mostrar con un ejemplo y para que quede más claro usaré el ejemplo de la sombra paralela photoshop tiene unos efectos a los que llama efectos de capa como su nombre lo indica se aplican a las capas de forma individual cada capa podrá tener sus propios efectos o ninguno que es como normalmente se crean las capas sin ningún efecto aquí tengo un ejemplo de efectos de capa es un efecto en un texto metálico por cierto como el que mencioné hace un momento si ves el panel de capas tengo tres capas realmente son cuatro porque esto no es una capa sino un grupo de capas si presiono el icono de la flecha o del triángulo voy a ver lo que contiene dentro de él hay dos capas de texto y esto es lo que mencionaba de los efectos de capa cuando una capa tiene efectos de ese tipo vamos a ver estas letras al final que dicen fx es de la palabra efecto en inglés si presionamos el triángulo vamos a ver qué efectos tiene prácticamente usa todos los efectos de capa que maneja photoshop vemos como dice bisel y relieve trazo sombra interior satinado etcétera la otra capa también tiene algunos efectos como estamos viendo aquí arriba tengo un objeto inteligente que si entramos en él vamos a ver que es exactamente lo mismo que acabamos de ver un grupo con dos capas de texto y ambas con efectos de capa repito son exactamente los mismos que estamos viendo aquí estos dos únicamente yo creé un duplicado de este grupo y después lo convertí en objeto inteligente que es el que tengo aquí arriba lo importante aquí es lo que mencioné que los objetos inteligentes van a conservar la proporción de los efectos de capa si nosotros queremos escalar una capa que tenga efectos de capa esos efectos van a hacer que nuestro objeto o en este caso nuestro texto se vea de una forma diferente a la que se ve en este instante y voy a comprobarlo haciendo algo que hice en un vídeo anterior escalando ambos textos voy a seleccionar la capa de arriba ahora ya tengo seleccionado el grupo y la capa que lo que es lo mismo son ambos textos con los efectos voy a presionar control t para aplicar una transformación de escala y voy a hacer el texto más o menos a ese tamaño voy a presionar enter lo voy a mover aquí al centro estamos viendo que se ve una clara diferencia entre ambos el de abajo ha cambiado completamente la apariencia vemos cómo se alcanzan a ver diferentes efectos ahora parecería que el texto está como más grueso el bisel se hizo más grueso realmente no es que se haya hecho más grueso simplemente toma sus efectos originales y al estar el texto más pequeño parecería que han cambiado pero no los efectos de capa siguen siendo los mismos vemos el texto de arriba como mantuvo la proporción de los efectos voy a presionar control al z para regresar a la normalidad el texto como estaba originalmente ve cómo se ve en este instante y al hacerlo grande sigue manteniendo exactamente la misma apariencia obviamente como está más pequeño ciertos detalles que se ven en la imagen grande no se alcanzan a apreciar en la imagen pequeña esto repito es por obvias razones muchas veces cuando los efectos son muy pequeños supongamos este pequeño efecto negro que se ve aquí como de una sombra al hacerlo más pequeño en ocasiones podría desaparecer de la vista pero de cualquier forma la proporción de ese efecto se va a mantener voy a hacer aún más pequeño este texto y estamos viendo que en el texto de abajo se alcanza a ver como una sombra oscura si analizamos lo que es el efecto de sombra paralela vamos a ver los valores que tiene por ejemplo distancia y tamaño este tamaño es lo que hace que se vea oscuro ese valor está en ambas capas también en la otra por eso se alcanza a ver aún cuando modificamos este de forma visual se ve mucha diferencia entre el texto de arriba y el texto de abajo sabemos entonces que el de arriba va a conservar la proporción de los efectos aún cuando lo escalemos pero para ser más claro esto voy a hacer un ejemplo diferente voy a eliminar ambas capas y vamos a crear un texto nuevo voy a escribir mi nombre voy a presionar enter para aplicar los cambios el texto está un poco grande lo voy a hacer más pequeño para que se alcance a apreciar el color lo voy a cambiar para que no se confunda con la sombra voy a experimentar con alguno de estos colores probablemente un color que haga contraste con la sombra que voy a agregar este color amarillo y voy a hacer un duplicado de esa misma imagen y la voy a mover de posición mantengo presionado la tecla mayúscula para moverlo en el mismo eje que se mantenga exactamente a la misma distancia y voy a agregarle un efecto de capa a ambos textos lo que haré es hacer doble clic sobre esta zona en blanco automáticamente se va a abrir la ventana donde se encuentran los efectos de capa también conocidos como estilos vamos a seleccionar donde dice sombra paralela y voy a mover un poco la ventana para ver de forma visual la sombra que estoy agregando se está agregando al texto de abajo porque fue la capa que seleccioné se alcanza a apreciar ahí cómo se está viendo la sombra voy a hacer clic en esta zona de forma manual podemos modificarla voy a moverla más o menos a una distancia de escribir aquí el valor 20 píxeles vemos cómo está hacia arriba tiene un ángulo de 104 grados voy a presionar ok ya apliqué un efecto de sombra sombra paralela a esta capa haré lo mismo con la otra pero únicamente la voy a copiar hacemos clic derecho en la capa esta seleccionamos copiar estilo de capa seleccionamos la otra clic derecho pegar estilo de capa automáticamente tenemos el mismo estilo lo hice de esta forma para que veas que también se pueden copiar y pegar los estilos pero también hubiera sido más fácil crear un texto aplicarle el efecto de sombra y una vez que está así duplicarlo pero con esto ya aprendiste algo nuevo si no sabías el dato importante aquí es la distancia de la sombra que en este caso es 20 píxeles es exactamente lo mismo que tienen ambas lo que vamos a hacer ahora es convertir una de las capas en objeto inteligente cualquiera de ellas voy a ver cuál es esta es la de abajo cambiaría la posición de las capas para tener una idea exacta de cuál está arriba y cuál está abajo ya sé que ahora la que está arriba es esta voy a convertir esta en objeto inteligente y lo que haré ahora es escalar ambos textos como ya lo hemos visto ahora nota lo que ha pasado voy a mover la capa de abajo para verlo más claramente ve como la capa superior conserva esa proporción de la distancia de la sombra original que era de 20 píxeles o sigue siendo de 20 píxeles cuando hacemos el texto más pequeño esos 20 píxeles se hacen más obvios si creo unas guías por ejemplo voy a presionar control r para mostrar las reglas y poder arrastrar unas guías desde aquí voy a crear una guía y luego voy a crear otra guía más o menos donde termina la sombra voy a usar la herramienta de zoom esta distancia que estás viendo es más o menos 20 píxeles que es la que tenemos en el efecto de la capa 20 píxeles sin embargo en el objeto inteligente esos 20 píxeles se hacen más pequeños teóricamente photoshop lo hace porque porque el objeto original sigue conservando esos 20 píxeles que estamos viendo aquí en teoría lo que hace photoshop es de forma interna porque no se ve escalar esa medida vamos a suponer ahora que en lugar de 20 píxeles parecerían unos 5 píxeles esto es lo interesante de usar objetos inteligentes al escalar la capa que contenga efectos o estilos de capa se van a escalar también esos efectos y mantendrán la proporción original que es la que vimos cuando creé el texto por primera vez esta apariencia que estamos viendo era la que tenían los textos cuando estaban grandes y de hecho lo voy a mostrar presionando control al z para regresar a la normalidad como estaban esta apariencia que estamos viendo es la que se veía en miniatura en este instante voy a hacer más pequeño únicamente el objeto inteligente estamos viendo cómo se sigue manteniendo esta proporción que vemos aquí abajo sin embargo al no ser un objeto inteligente y escalar la capa la proporción del efecto va a cambiar esto es válido para cualquier efecto de capa que use píxeles como medida al ser píxeles siempre será un valor constante y esto hay que tomarlo en cuenta cuando apliquemos efectos de capa porque si escalamos la capa y no es un objeto inteligente ese efecto se va a ver diferente esto ya lo vimos en dos ejemplos el primero con el efecto de texto de metal y en este otro que es más claro la sombra se ve más alejada en la capa normal que la que tiene el objeto inteligente lo vimos en dos ejemplos el objeto inteligente todo el efecto de que la que tiene el objeto inteligente este efecto del efecto del efecto del efecto del efecto de Gracias.